Mi interés en ser parte del Tecnólogo en Desarrollo y Análisis de Software es en poder ser parte de este movimiento tecnológico en el cual estamos. Sabemos que estamos en la era de tecnología y es muy esencial realmente movernos en ese medio. Creo que el Tecnólogo aportará las herramientas necesarias para que yo pueda aprender y desarrollarme en este medio y poder así crecer, ser parte de esa innovación y aportar con algo en mi sociedad y en mi entorno. Aprender las nuevas herramientas que nos permitan resolver problemas y que nos permitan también aprovechar todas las oportunidades que tiene ahora el mundo a nivel de la tecnología y el mundo digital. Porque encuentro una gran oportunidad para cumplir mis metas y salir adelante. Es una gran oportunidad para seguir, crecer y aprender de todas las personas que están en este lugar. Y quiero aprender sobre esto para después abrirme más metas en mi vida futura. Mi motivación y las ganas de querer aprender algo nuevo, de poder desarrollar y poder crear nuevas habilidades y poderme desempeñar mejor en esta sociedad tan competitiva a nivel profesional y laboral.